Trabajar para mí es... Es tener la posibilidad de autorealizarse. Dignificarse, tener un bienestar económico, social. No depender del otro. De buscar la manera de valerse por sí mismo. Demostrarle a los demás de que se puede salir y conseguir lo que uno se propone. Mi nombre es Ricardo, tengo 40 años. Trabajo en Aegis Tucumán desde hace dos años y medio. Hola, mi nombre es Sandra Liliana Jiménez. Tengo 27 años. Trabajo en Aegis Tucumán desde noviembre del 2009. Mi nombre es Adrián Carrizo, tengo 29 años. Trabajo en Aegis Tucumán desde enero del 2010. Para mí una discapacidad es tener la carencia o falta de algún aspecto en la parte física. Es solamente una disfunción. Y justamente nosotros que estamos en este estado, nos hace doblemente capaz. Para mí es solo un término que es una imposibilidad para realizar algo en la vida cotidiana. Pero es un impedimento mínimo. Para mí no nos impide hacer la mayoría de las cosas que realiza toda la gente. Digamos, yo tengo algo físico, pero nunca estuve imposibilitada para realizar algo. Siempre lo realicé. Soy radióloga y siempre pude hacerlo. Soy de Burrullacu, un pueblo de 60 kilómetros de Tucumán capital. Viajo todos los días, casi cuatro horas por día. Se puede. Podemos trabajar. Cada uno sabe, cada uno sabemos de lo que podemos llegar a hacer. Creo que siempre tienen que seguir adelante. La vida es dura, pero hay que seguir siempre adelante. No te quedes en casa, viví la vida desde afuera y no desde adentro. Seguramente va a ser mucho mejor. Esta empresa Aegis de Tucumán siempre me ha dado la posibilidad, me ha dado la posibilidad para tener que trabajar. El mensaje más que nada es que nos animemos, que busquemos trabajo, que busquemos fuentes laborales y que demostremos que podemos trabajar. Gracias. 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 Gracias.